Tu madre Hay que hacer carnetasada, hay que hacer carnetasada Hay que hacer carnetasada, hay que hacer carnetasada ¿Sabes qué? ¿Qué? Mi barriga está preparada Chicos, chicas, buenos días Bueno, buenos días para nosotros, ¿no? Nos acabamos de levantar, son las 12, pero es que nos acostamos a las 6 Así que tiene su lógica, ¿sí o no? Ah, bueno, perdonable Vamos a hacer una carnetasada hoy con quién? ¿Preparado para nuevo? Me tienes que enseñar porque yo soy bien malo, ¿eh? No, yo también Ah, no, mami, no está quieto, ¿qué? Echando al perder se aprende No puede ser Bueno, pues nada, vamos a intentarlo Vamos a hacerlo lo mejor que podamos Hoy va a ser una clásica carnita asada, bien mexicana Hecha por españoles, ¿eh? Y si se quema, vamos a ir a comprar, eso sí que quede claro, ¿eh? Vamos a tener que solucionarlo de alguna manera Pues ese que ya vamos pensando mal, ¿eh? La verdad, no creo que haya falta ir a comprar porque hemos comprado 7 kilos de carne Si no hay huevo Somos unos huevitos estrellados Más fácil, ¿no? Claro, ya estaría Ah, está bueno Hoy hace mucho calor, hace muy buen día, no como el otro día ¿Puede ser que aventemos a este hombre a la alberca? ¿Nos aventemos a la alberca? A la alberca Uy, qué rico Qué buen rico el clima, la verdad Muy nice, pinta el día bien Chicos, antes de la carnita vamos a desayunar un poquito de cochinita Típica de aquí de Yucatán Los domingos, ¿no? Todos los domingos desayunar un cochinita Todos Es de ley Es de ley Hola Es como en España cuando hace frío Que los domingos comes cocido, polo mío Sí, tal cual Buen taquito, ¿eh? Ahí vas ¿Está buena? Maravillosa El otro día estaba increíble Así que hoy estaba también No va a ser la excepción Vamos a armar la carnita Vamos con toda Chicos, estamos intentando prender, pues, lo que es el carbón Se apaga así, no sé por qué Ok, vamos a intentar A ver, ya le ponía a la venta ¿Qué apagó? No le apoyaste así, pa' Ahí va, ahí va A ver si así Yo creo que le hace falta gasolina No, m*** Por aquí hay unas ideas un poco... Macabras, ¿eh? La verdad Ahí se prende Se abre que soplar Ole todo el papel Esto lo aprendí en Monterrey, ¿eh? En la carnita No lo pongas muy encima porque si no se va a apagar La clave era hacer como... Yo poniéndolo en el otro lado Ajá Sí, bueno, la verdad sí Bueno, prende, amor, a ver si así Ahí está A ver si se mantiene Yo tenía que ir, ¿eh? Ahí, a ver, a ver si prende Oye, ¿quién diría, eh? Una carnita asada en Yucatán En Yucatán Mira tú, ¿eh? Aquí como para un pop-chup Lo mismo prácticamente Nada más que con carne de cerdo ¿Ya viste? Un saludo para los regios Bueno, chicos, parece que ya prendió Parece que ya prendió Va prendiendo ya, ¿no? Bueno, ahora parece como que se apagó un poquito No mames No, es que hablo ya ¿Está frío? No, está buena ¿Está valiente? ¿Más caliente iba ayer? No, estaba mejor ayer a la noche ¿Estaba más caliente? Ajá Pero porque llevaba todo el día estando al sol Ajá Pero increíble Tú, mientras no te tires tú Todo va bien, tequila Le está costando un chingo Pusimos las grasas Yo creo que ya está prendiendo Ojalá Bomba Bomba La verdad, la carne Espectacular, la pinta es buena Dame otra El toque, el toque especial El toque de la casa ¡Uy, cómo huele! Eso, eso Que agarre sabor Maravilla Pero está caliente No, 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 no Me gusta tu técnica, ¿eh? Con el estropajo ¿Ya viste? Salud ¿Estás bien? La pimienta Llevo como 5 estorrodos en 10 pasos Unos tomatitos ¿La cebolla no se la pasan por la brasa? Ya la pasé Ah, ya estás Vale Ah, bueno, pero esto fue antes Ah, ya Para limpiar el Esto Pero porque así no se pega Exacto Pero ahorita no hay aluminio Porque quería ponerlos en aluminio Para que no se queme Hay tips, ¿eh? Tips Facts Después le cortamos Espectacular Ese cuchillo Parece de ir a la guerra, ¿eh? Ese cuchillo Se le cayó Se le cayó a Rambo en la hotel Una chica de Rambo Se le cayó a Rambo Eh, mira esto Espectacular La verdad Está buena, ¿eh? Da miedo Tiene un cocodrilo, ¿eh? Yo me asustaría Si no te demores por el navagazo Por el tétanos Que te va a dar Otro velox, ¿no? A ver, sorprende ¿Me quieres hacer? Cambiarse Esto es una puerta mágica Te metes y sales ya Cambiado Ahora sí, hombre Ahora sí ¿Ya viste? Hay gente más inteligente Que se lo pone ya Cuando se viste Pero es lo que hay, ¿no? ¿Qué tratas de decirme? Como buen regio Con la chela Con la chela Con la chela, ¿eh? Realmente del asador Del asador y todo eso Ya viste, ¿eh? ¿Quién diría que eres yucateco, eh? ¿Verdad? Mira La estatura nada más Y el acento A ver, amor Sí, me conviene Que aprendas a cocinar La verdad, ¿eh? Nunca mejor dicho Mira la carnita, chicos Espectacular Arrachera hemos decidido Hemos comprado como Siete kilos de carne Para ocho personas Os quiero leer los comentarios Si hubierais comprado más O hubierais comprado menos A ver, a ver Mira qué maravita Tiene una pintaza la carne Espectacular Me sorprende, Alex Con un cuchillo, la verdad ¿Me viste? Es que tengo fobia Tengo fobia a los cuchillos Porque tengo traumas Igual, espela una patata Ay, no Alex, corta esto No Lo que tenga que ver con cuchillos Alex es un no Pero te gustó el cuchillo Ese está guapo No vayas Ya, ¿no? Ya quedó Sí, ya está Sí, y ahora es, amor Maravilla Ahora hace una pintaza Esta carne, chicos Ah, espectacular ¿Te ayuda, mi amor? Ah, sí Ahí Fijo que va a saber increíble Mirad esto Mira esto Mira qué maravilla Bien marinada Rico Me sorprende Este cuchillo es increíble, ¿eh? Está guapo Corta súper bien, aparte Sí, ¿verdad? Para que quepa al menos en el asador Bueno, este no está tan grande, ¿no? Como ves Ahí estás peleando con el sentido de la carne Sí, es que no se lo encuentro La verdad Este no está tan grande Corta así a la mitad y ya Le gustó el cuchillo de Indiana Jones Está bueno, ¿eh? Mira qué corta Corta bien Bastante bien La asombra más el chef ¿Qué bien ha dejado los cortes de carne? La primera vez que coge un cuchillo Fenómeno, fenómeno Ahora chupatelo Ahí la chefa La chefa Los tomates Me gusta más la carne, ¿eh? Sí, no, a mí también Pero bueno Por eso Por el tan preocupado Es más cosido Ojo, ¿eh? Espectacular Lo de los dos habaneros esos No, no, no Solo están cosiendo Nada más Es de corazón No chiflará un poquito del picor a la carne Manos a la obra Ahora sí Pasó de Indiana Jones a mano ¿Ya viste? Es todo tuyo Ya, ahí estamos Aquí Alejandro es la cabeza de Alex Estaba diciendo ¿Para qué es esto? ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Me viste? Cuéntanos ¿Qué tienes que ver? ¿Qué estás haciendo? Ahora estoy esperando a que esto se haga un poquito La verdad Pero yo creo que por aquí Entra otra, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Qué opinas? No, pues está haciendo muy buen trabajo Hay que realizar unos pequeños cambios En esas imperfecciones que tienes ¿Cuáles? Pero notamos un buen rendimiento en general ¿Cuáles? ¿Cuáles imperfecciones? No fue penal Ah No, sí era penal, ¿eh? En México, Estados Unidos Eso sí, güey Ese sí era penal Claro que sí Eran dos penales Es que hay más carbón por aquí Ah, claro Eso hay que verlo también Hay que verlo también ¿Qué tal, maestro? Exacto Hay que ver también Dónde está más el carbón Para que... ¿Sabes lo que te digo, no? Agarre Claro Que hoy van a comer Gracias a mi costa, ¿eh? Tranquilo, maestro Yo sé que en realidad El cerebro de la operación Se nos está pegando, maestro Se nos está pegando No, mame Se te está pegando No, se nos está pegando Ahí lo puso Se te está pegando A ver, chef Quema un chingo Quema un chingo ¿Lo puedo sacar yo? No Ahí viene Échale cebollita ¿Cómo ves? Incluso mantequilla también suena Ahí va, ahí va Échale, espera Cebollita, cebollita Cebollita Ya estás, ya estás Ahí va, ahí viene ¿Ya viste? ¿Eh? ¿Cómo ves? Muy bien, amor Ya ves Oye, chef Ahí habrá Eso Quinto para allá Ya está Ay, Dios Me dan ganas de morderlo Ya va quedando Ya va quedando Qué buena pinta Mira, mira eso Mira qué maravilla La verdad En cámara se ve como Mucho emboscado Pero en realidad Está increíble Es por la luz ¿Cómo la ves? El chef Espectacular Ah, bueno La marinada de la carne Quedó al punto Ojalá Pero, ¿qué sabor Sabes que tiene? Si no lo trabas Se huele Que no lo apresas tú Es diferente Se huele la calidad Del chef también Ahora sí, ¿no? Ahora ya está todo Ya va quedando, ¿no? Sí, güey Ahorita, ahorita queda Ya va ¿Cómo ves? Ya va, ya va Esto es para las vasitas, ¿no? Esto es para las vasitas Así se trabaja, ¿eh? Así se trabaja, ¿verdad? ¿La supervisión? Claro Solo falta que nos pague ¿Por qué? Porque dijiste Un buen chef tiene trabajadores Claro, mirad, ¿eh? Ahí está Y me paga Luego, luego Me estoy acordando, chicos De aquella carnita asada En la quinta Que hicimos en Monterrey Épica La verdad O sea, qué buenos recuerdos Qué buenos recuerdos Hola, tengo la cámara llena de ceniza Ahí estáis, limpitos Mucha duda a todos los de Monterrey Pronto nos veremos, amigos Qué bien te queda, ¿eh? Estar aquí en el anador Lo malo de ser cocinero Es que te dan ganas de comer Tolando es de servirlo a la gente Tengo pensamientos impuros Estás bien roja, ¿eh? Madre mía, qué carita Yo ya sabes que soy bien tomatito Creo que hoy me estoy poniendo El triple de tomatito Ahí vamos A comer La mejor parte de esto A ver qué tal está, ¿eh? Me tienes que dar tu aprobación Ahí va Ahí va Ahí está rico ¿Sí? Aprobado Aprobado A comer A comer A comer A comer ¿Qué pasa? Vamos ¿Dónde hay pollo aquí? A pollo allá Ya estás Ya estás Prende el ventilador Uuuuuh Chicos, ahí hay cebollita con cilantro Aquí hay salsa Y aquí hay salsa picante ¿De cuál vas a tomarles? Dependiendo, ¿no? No lo sé Vamos con todo Aprovechito a todos Pausa técnica Eso Como gotilla Ahí vas, darita A ver Es que la rachera es la mejor carne que hemos probado en mi vida Te lo juro Vamos a ver qué tal me quedo Oh, está buena, ¿eh? Qué buena Está buenísima La pimienta le queda espectacular, ¿eh? Qué rico Limoncito Oye, hija, le faltó tu limón a esto Le faltó limón, ahí voy Y me voy a ponerle sal ¿Qué tal? Estoy en las nubes Me tienes que dar el visto bueno A ver si está Vamos Vamos ¿Está buena? ¿Está buena? ¡Eso! Es que es muy blandita la carne Está buena, está rica Muy rica De sabor está buenísimo, ¿eh? La pimienta le dio el toque Sí Está muy bucreca Valió cinco estornudos, pero el supervisor tiene que dar el visto bueno Claro Vamos a probar, vamos a probar, a ver qué tal Qué tal está la carne A ver Se viene ¿Quedó? Ahí está Otro que no puede hablar Aquí atento el chef como Uy, como diga algo malo Ya estaba cagado, ¿eh? La verdad Ahora sí, provechito a todos Provechito Y a disfrutar Vamos Provecho Chicos, ya tengo la panza Llena ¿Cómo estás? ¿Cómo quedaste? Ah, súper satisfecho ¿Estaba buena? Buenísima Espectacular Ponme una puntuación de uno al diez Si hubiera más arriba Ponemos veinte, treinta puntos Hola, ¿viste? Muy, muy rico ¿Y tú, Darita, qué puntuación me pones? A tu parte ¿A mi parte? Un ocho A la mía Un doce ¡Hala! Para sumar los veinte Qué egocéntrica, ¿viste? Qué egocéntrica Es la verdad Empezaste bien Pero ya luego te fuiste ahí Alejando con la chela Luego te ibas para una esquina a hablar Ya luego ya ni daba la vuelta a la carne Totalmente falso Chicos, ya hemos acabado de comer Nos hemos dado un champuzón en la alberca Ale Saúl sigue en la alberca Con alberca Con Christopher Y pues tequila sigue con su pelota Que menudo Cristo con la pelota Por favor, mirad esto Tequi, tequi Como no puede morderla Es gracioso Hola Hola Maravilla Después de hacer una buena carnita Me merezco Entrela La paro La paro ¡Ahora, ahora! No, la paro ¡Hala! ¡Qué bruto! Porque, Ale, ¿puedes contar lo que hiciste antes, no? Ah, te metiste un put**o bueno, eh Me metí Me dio un balonazo Con la pelota de tequila en toda la cara, chicos ¡Hala, hala! ¡Qué falsa, hala! Chicos, ahora mismo vamos a hacer como una limpia O sea, para librarnos de malas energías Mira, por aquí está la bolsa En donde se van a meter los huevos O sea, va a ser con un huevo Va a ser con un huevo Un huevo cada uno En el que nos va a quitar como Ahí está Un huevo para cada quien Para los huevos Y una vez que haces como la limpia La metes en la bolsa al huevo Y luego lo tiras Se tira a la basura ¿Y el papel para qué es? Para que yo los envuelva Nada más para Para Pues que no estén ahí nada más Casi si se rompen Es como que vuelve Ah, ok A ver Listo ¿Qué sentiste? Hace como una especie de forma, ¿no? Cuando pasa algo Este es para Pues recoger tus Malas energías Malas vibras No te lo puedo dar para que agarres Porque Es Como que hice Si tú lo agarras Hace Tup, 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 tup Entonces ahora lo envuelve Lo envuelvo Para tirarlo a la basura Nada más Porque si se rompe No se haga Una pasta Ahora Y ahora vas tú Listo Igual Está heavy, ¿eh? Está heavy Es raro Es una cheta aquí muy rara Pero te relaja un montón, realmente Está Está esto Líquido 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 ¿Y eso qué quiere decir? Que tiene muchas malas vibras Mala vibras Que tenías muchas malas vibras Ya te dije yo Que algo ahí pasaba Tira con eso, tíralo No quiero volver a ver No quiero volver a ver ese huevo Pero la verdad que O sea Sientes algo realmente Cuando le estás dando con el huevo Y sabes qué No solamente es No solamente Me olvidé de estar eso No solamente es eso Sino que uno Tiene O sea Como tienes ganas de estar bien Eso ayuda bastante Y pues uno va a ir yo Porque me voy a besar Y pidiendo Esto se va a la postura Muy heavy, ¿eh? En realidad Pero realmente sí que sientes Cuando te lo está haciendo Como que te vas liberando O sea, notaste que estaba muy líquido Y cuanto más líquido está Significa que Más mala vibra Se está liberando de esta Se está liberando de esta mala vibra Por eso al principio No sé si Bueno, tú no lo viste Cuando me lo hizo a mí igual así Hace así con el huevo Como que lo mueve Antes de darte Sí, antes de Sí, como para que yo sienta así No tan líquido de por sí Ya, ya, ya Entonces sentí que no Bueno Ya nos vamos Quedó todo increíble Súper bien Como siempre Como siempre No me va a chocar Así 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 ¡Eso! Pues nada chicos Ya nos vamos Estuvimos un ratito en la alberca Al darse llevó un balonazo Pero fue sin querer Fue sin querer Yo nada más rematé de cabeza Y te di a mí aquí Pero fue sin querer Nada chicos La verdad Súper bien Yo creo que quedó bien la carne Todos me dieron el aprobado Así que Nos dieron el aprobado Bueno, tú Es que Realmente la esencia la puse yo, ¿no? Tú puchiste los primeros tres cachos Ya se olvida Estoy de los otros tres kilos y medio La verdad que sí Así que nada Aprobamos La carnita asada Así que súper bien El día también increíble El día súper bien Nos trataron súper bien No lo habéis visto Pero hemos vuelto a dormir aquí Ayer a la noche Hemos jugado el uno de vuelta Sí, cierto ¿Quién ganó? Uno, uno Quedamos Tú y yo Es verdad Así que nada Y muchas gracias también por Por el huevo Y todo eso Ay, lo de la liga Pero qué Sentí cosas muy raras la verdad La verdad Pero positivas Así que bien A ver si ahora ya va todo mejor Ojalá Gracias por todo Gracias por todo Alex Nos vemos Hasta la próxima Dios, que era pronto Ahí está Bye bye Ya está aquí, está aquí Nos vemos Igual Nos vemos Bueno Bye Hasta la próxima Hasta luego el de ahora Ahí Muy bien Dale Así 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 Está bien Y bueno chicos Ya estamos en casa Ya estamos por aquí La verdad Súper contento De todo el trato Muy contento De cómo quedó al final La carnita Dejadme en los comentarios Que os parecía Si tenía buena pinta Si no La verdad El sabor estaba Impresionante Daban ganas De comérsela Ya cuando la estábamos cortando La verdad Tenía una pinta increíble Y ya lo dije 300 millones de veces Lo voy a decir 300 millones a un Veces Que la rachera O sea es una carne Muy rica Me flipa O sea es increíble Y en España No se conocía la rachera Y en España No se conoce la rachera Pero es que es Es tan rica Y tan sabrosa Que yo creo que Hagas como la hagas Siempre va a quedar buena Y la verdad Hoy quedó increíble Súper bien Y me alegro un montón De que a ellos También le haya gustado Y pues que hayamos disfrutado Al final No solo de una carnita Sino de todo lo que conlleva Al final hacer la carne Que es convivir todos juntos Pues estuvimos en la piscina Ayer jugamos al uno Hemos vuelto a dormir allí Súper bien la racha Y luego lo de la limpia O sea me pareció algo Increíble No se si vosotros ya conocíais Algo así Si lo conocéis Dejadme en los comentarios Y realmente se impresionó Pues la madre de Alex Que mi huevo estaba Como muy líquido Estaba súper líquido Sí Sí que notó Al final Que ambos teníamos Como Esas malas energías Pero en cuanto a Alex Dijo que fue una locura Lo que notó El huevo de líquido Al moverlo Entonces Uy Tengo miedo Me dio miedito Pero sí que es una Que me sentí muy relajada Sí yo me sentí súper bien Y sí me gustó La sensación Y pues Obviamente Haber disfrutado También con ellos El resto del día Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Deja tu like Tú me gusta Tu comentario Y todo eso Y nada más Un beso enorme Os queremos un montón Y nos vemos En el próximo vídeo Un beso chicos Me llamó A todas las horas Con la Wow Me dice que no Que tú